Cuatro rosas. Hay cuatro rosas para ti, toma mi paso y me venga hoy, las cuatro rosas que te doy son del color. De tu ropa interior y huelen a rosas como tú. De tu ropa interior y huelen a rosas como tú. Bebe mi amor, esta es tu flor, toma mis cuatro rosas, bebe mis cuatro rosas y olvida otras cosas que te doy. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.